Esta es la información en Luces del Siglo. La facilitadora internacional Citla Moreno Fontes tuvo un percance automovilístico en Cancún y después de quedar impactada sin recibir daños que lamentar, se sorprendió de la atención que recibió de la Policía de Tránsito Municipal durante todo el proceso y tramitología que implica un accidente automovilístico, por lo que decidió compartir su experiencia a través de sus redes sociales y ofrecer un curso de manejo de estrés como agradecimiento. Les quiero compartir que anoche inicié mi cumpleaños arriba de una patrulla. Iba por la Luis Donaldo y un conductor ebrio y drogado salió de una calle. Nos chocó, dimos vueltas y nos estrellamos en una pared. Estamos bien, pero todos fueron tan amables. El tránsito, la Cruz Roja, el perito, los policías que me llevaron en patrulla, las personas en oficina. El trámite fue largo y salimos de ahí a las 3 de la mañana. Pero si alguien conoce al director de tránsito, les quiero regalar un curso de manejo de estrés como agradecimiento. Si alguien me ayuda a darme el contacto, se los agradecería. Un abrazo. Gracias.